Música Miércoles 7 de junio del 2023 y estás en tu programa Eclipse Noticias Mi nombre es Abraham Cobian y mi compromiso entregarte el corazón y el alma en estas noticias Pero antes te mando un video viral que está de tendencia en las redes sociales Pues esto es lo que está en tendencia en las redes sociales Pero también te quiero compartir que hoy es día miércoles 7 de junio de la libertad de expresión en México Y te quiero compartir un poquito acerca de esto Esta fecha se instauró en México el 7 de junio de 1951 por los editores de los periódicos Y el entonces presidente Miguel Alemán Valdés La libertad de expresión es un derecho consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos El cual establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión Por lo que nadie debe ser molestado a causa de sus opiniones Uno, dos, tres Con este aplauso indicamos al gobernador del Estado de Yucatán, el licenciado Mauricio Vila Al respecto, en el evento de reconocer los pormenores de esta apertura La Secretaria de Protección a la Mujer María Cristina Castillo Espinosa Pues este espacio que venimos a inaugurar es el Centro Regional Violeta de Mérida Como bien les explicaba, estamos atendiendo, ha aumentado muchísimo la atención A la televisivización de todo el tema de la violencia Y este, pues al aumento de esta promoción Pues estamos atendiendo normalmente Pues íbamos atendiendo a la Secretaría de las Mujeres, 80 mujeres al día Y ahorita con esta ampliación vamos a poder tener 170 La inversión de este proyecto puede 2 millones de pesos Provenientes de recursos estatales y federales Muchas gracias por continuar con nosotros en Eclipse Noticias Hace unos días estuvo el Yetrán en la ciudad de Mérida Y ahora también va a estar en Campeche Un proyecto yucateco será adoptado y aplicado en el vecino Estado de Campeche El presidente Andrés Manuel López Obrador Anunció este lunes que la capital campechana también contará con su Yetrán Un sistema de transporte totalmente eléctrico Así como en Mérida, también en Campeche Tendrá un sistema de transporte eléctrico como Yetrán Ya está autorizado, ya lo hablé con la gobernadora Laila Sanzores Es que no hay celos, anunció Este día en su conferencia de prensa matutina El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador Pues de esta forma ya sabes que el Yetrán también va a estar en Campeche Dijo Andrés Manuel López Obrador Y en otras noticias, Quintana Roo se suma a la lucha contra el plástico Quintana Roo se convirtió en el quinto gobierno subnacional a nivel mundial Que se suma al compromiso global por la nueva economía de los plásticos La gobernadora Mara Lezama Espinosa firmó la carta de adhesión Durante la conmemoración de los 50 años del Día Mundial del Medio Ambiente Bajo el lema, sin contaminación por plásticos Bacalar fue nombrado sede nacional para la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente Con la presencia del coordinador, presidente del sistema de las Naciones Unidas en México Peter Glockman, de la representante en México del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Dolores Barrientos Alemán, así como funcionarios federales y estatales Pues ya sabes que Quintana Roo se suma a la lucha contra el plástico Y en otras noticias, el gobernador Mauricio Vila Dosal participó por tercera ocasión En la mañanera con Andrés Manuel López Obrador El gobernador Mauricio Vila Dosal participó y por tercera ocasión desde el Palacio Nacional En la acostumbrada conferencia de prensa mañanera que ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador Para estar de nueva cuenta presentando los proyectos importantes que tenemos Trabajando de manera coordinada entre el gobierno de Yucatán y el gobierno federal Por invitación del primer mandatario, Vila Dosal intervino por tercera ocasión en este ejercicio De atención a los medios de comunicación desde la sede del Poder Ejecutivo Federal Toda vez que anteriormente ya lo había hecho el pasado 30 de enero y recientemente el primero de mayo Durante su participación, el gobernador de Yucatán abordó obras y proyectos Que impulsa su administración de manera coordinada con el gobierno federal Como el Tren Maya, el Parque La Plancha, la construcción de dos nuevas plantas de electricidad, entre otros Pues esta fue la participación del gobernador Mauricio Vila Dosal Y ahora unos cortes comerciales, quédate con nosotros en Eclipse Noticias Quiero perderme en las olas No preocuparme porque sé que estás aquí Comunicado, siempre informado Tú eres el medio que me hace definir Todo lo que busco en un solo lugar Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Con nosotros en Eclipse Noticias Y en otras noticias Andrés Manuel López Obrador celebró que se dieran las elecciones con tranquilidad en el Estado de México y Coahuila El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la jornada electoral en el Estado de México y Coahuila se diera sin mayores problemas y felicitó a los ciudadanos de ambas entidades y a los candidatos ganadores Reconoció el triunfo de la candidata de Morena en territorio mexiquense Delfina Gómez y del preista Manolo Jiménez en Coahuila Al igual que el hecho que los aspirantes derrotados hayan reconocido la victoria de sus adversarios Quiero invitar a la gente que participó a los ciudadanos en Coahuila en el Estado de México porque ejercieron su derecho a elegir libremente a sus autoridades Pues de esta forma se informó que las elecciones se dieron con tranquilidad en el Estado de México y de Coahuila En otras noticias a nivel local se entregaron uniformes al cuerpo policiaco de Izamal Se hizo entrega de nuevos uniformes a todos los integrantes del cuerpo policiaco del municipio de Izamal que lidera Warnell May Escobar Durante la entrega el alcalde aprovechó la oportunidad para reconocer a Julio Alejandro Viceño Luit por su labor comprometida en el servicio de los habitantes de Izamal Se ha distinguido por su dedicación y entrega en el desempeño de sus funciones como miembro de la policía municipal Reconocer la labor de la policía municipal es crucial para fortalecer la seguridad y construir una relación de confianza entre la comunidad y las autoridades locales Pues estamos en el Parque de San Juan aquí en Mérida, Yucatán y estamos celebrando el Día de la Libertad de Expresión aquí en México Y me gustaría saber, número uno, ¿cómo te llamas? y número dos, ¿qué opinas acerca de la libertad de expresión? Mi nombre es María Ok Pues yo creo que hoy en día está bien expresar lo que siente Pues no sé, últimamente ha pasado, está pasando lo de que le afecta a las personas lo de Bueno, creo que hay muchas personas que están escuchando que tienen ansiedad Totalmente Está afectando mucho y creo que eso de expresarse, sí, sí sirve de mucho Ayuda Ayuda A que esa ansiedad ya no la tengas Ándale, ajá, sí, hay personas que tienen problemas de eso y creo que les afecta mucho Muy bien Y no decir lo que sienten La misma pregunta, ¿cuál es tu nombre y qué opinas acerca de la libertad de expresión? Adelante, voy contigo Mi nombre es Magal y pues pienso de que es muy bueno de que la gente pueda expresar lo que siente Porque el hecho de que no lo pueda decir les puede llegar a afectar en cierto punto Muchos pues sí tienen ese problema de que no pueden expresarse fácilmente Y no buscan con quién más que nada Entonces pues el hecho de que tengan una persona de confianza con quien puedan expresarse Pues más que nada es para bien para ellos, ¿no? Porque pueden decir realmente lo que están sintiendo, lo que están pasando Y es una forma de liberarse, por así decirlo, de sus emociones Perfecto Muchísimas gracias por sus comentarios Reporte Real con Personas Reales aquí en Mérida, Yucatán Continúa con nosotros en Eclipse Noticias Quiero perderme en las olas No preocuparme porque sé que estás aquí Comunicado, siempre informado Tú eres el medio que me hace definir Ah, 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 ah Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Y que es justo con MX Muchas gracias por continuar con nosotros en Eclipse Noticias Y otra noticia a nivel internacional Mike Pence se declara candidato para la presidencia de Estados Unidos El expresidente de Estados Unidos Mike Pence Se declaró oficialmente el lunes candidato en la carrera republicana Del 2024 a la Casa Blanca Estableciendo una lucha contra el exmandatario Donald Trump La candidatura de Pence enfrentará al favorito Trump A quien en su día apoyó lealmente Pero se negó a respaldar Cuando el expresidente intentó anular los resultados De las elecciones del 2020 Ganadas por el demócrata John Biden El exgobernador de Indiana Se ha distanciado cada vez más de Trump Diciendo que su aliento a quienes atacaron El Capitolio el 6 de enero del 2021 Puso en peligro a él y su familia Que se encontraban en el edificio en ese momento De esta forma ya sabes que Mike Pence Aspira a ser presidente para Estados Unidos Y también comenta Dante Delgado de Movimiento Ciudadano Que ellos van a ganar las elecciones presidenciales Aquí en México para el año 2024 El líder nacional de Movimiento Ciudadano Dante Delgado Ranauro Afirmó en Mérida Que su partido ganará la presidencia de la república en 2024 Porque la alianza opositora Solo es de membrete y está hueca Y Morena perderá porque le falló a los mexicanos Han fracasado una y otra vez Y quieren que nosotros nos subamos al Titanic Lo puse como ejemplo la vez pasada Quieren que nuestro acuerdo sea en el fondo marino Donde se está depositando su barco lleno de cuarteaduras Eso no es posible Nos quieren a nosotros de violinistas en su orquesta imaginaria No, ellos no le han dado solución al pueblo de México Tuvieron su oportunidad y fallaron Y Morena va a perder porque le está fallando al pueblo de México Esa es la realidad En la rueda de prensa aseguró Que Movimiento Ciudadano no se unirá a la alianza Va por México Porque es engaño a la sociedad La que realizan los partidos PAN, PRI y PRD Porque en 23 estados del país Ya les demostraron los electores Que esta alianza no es la solución Para el México que todos desean Dijo que no le extrañó los resultados electorales Del domingo donde ganó Morena En el Estado de México Y la alianza Va por México ganó en Coahuila Porque los dirigentes Ya lo habían pactado con el presidente López Obrador desde hace tiempo Incluso recalcó Que el caricaturista Helio Flores lo plasmó En uno de sus dibujos políticos Lo que ocurriría con meses de anticipación El gobierno de López Obrador Quería el Estado de México Para mandar un mensaje a la nación De que Morena es imbatible Subrayó Ellos mismos dividieron a los partidos En Coahuila Para que allá ganara la alianza PRIANista Pues esto es lo que comentó Dante Delgado Y estamos transmitiendo completamente en vivo Hoy miércoles 7 de junio del 2023 Y estas fueron las noticias Mi nombre es Abraham Cobian Y espero y deseo Que todos los días Estés con nosotros En Eclipse Noticias Y también Que la frase Aparezca aquí Y aquí Todos los días En tu cabecita Y en tu corazón Hoy Soy mejor que ayer Y mañana Seré mejor que hoy Estamos transmitiendo Desde el Parque de San Juan Aquí en La Blanca Mérida Yucatán México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!